Pero mucho de amor, gracias a ti, vamos a la otra Que te sientes, Dios te escucho En un trato, en un trato, en un trato Pero en un día es el sol Sé que tú me amaste, ya que me sentí el amor Tú me descansaron, tú me amas Voy a hacer cuenta, que nunca te fuiste Que has ido de viaje, y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia, sea la grandeza Que no es que tú puedas entender Ese vuelo largo, de tantas escalas Que en alguna me puedas perder Yo sin la verdad, voy a hablar de todo Buscaré a mi moro conmigo Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde esté mi escondido el sol? Que en mi casa, te olvidó Que en mi casa, te olvidó Que en mi casa, te olvidó Música Si yo aquí te va nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo a continuar. Y hasta que los años cierre mi memoria, no me dejaré de preguntar. Música ¿Dónde está mi Pimadre? ¿Dónde se me escondí no soy? ¿Dónde está mi Pimadre? ¿Dónde está mi Pimadre? ¿Dónde está mi Pimadre? ¿Dónde está mi Pimadre? ¡Gracias, Marta Solís! ¡Yo soy Alisa Solís! ¡Muchísimas gracias! ¡Sigan disfrutando! ¡Yo soy Marta Solís! ¡Buenas noches!